Uno de los problemas más comunes cuando uno está emprendiendo es ¿Cómo carajos fijo el precio? Yo me he hecho esa misma pregunta. ¿Cuánto cobro? ¿Estaré cobrando muy caro? ¿Estaré cobrando muy barato? Y a partir de esto hemos desarrollado hoy un Confememe Herencias para darles tips de 12 formas de cobrar dinero por sus productos o sus servicios en sus emprendimientos para que la revienten y tengan muchas más opciones de captar clientes. Tengo que dar el crédito al libro Smart Pricing que este lo escribieron Jarmon Raúl y John Chang. No sé si le estoy pronunciando bien sus nombres pero cuando vi este libro una de las cuestiones que más me voló la cabeza es decir, hijo de tanque. Esto en el servicio legal que estamos dando tengo la bola de opciones de nuevos negocios y mi sugerencia es que vean este capítulo desde la perspectiva de qué emprendimiento tienen o qué emprendimiento quieren tener y que digan, wow, con estas nuevas opciones en serio puedo reventarlo o yo compraría eso y como yo compraría eso creo que tendría muchos mejores nichos del mercado. En este libro que es la base de esta Confememe Herencias que recuerden los martes son de Confememe Herencias y los jueves de marcas que impactan y suscríbanse si es que quieren saber más cosas positivas del Ecuador y cómo mejorar sus negocios con triple impacto haciendo plata cuidando el medio ambiente y tratando bien a la gente. Este muchacho me llena de orgullo. Pero lo que básicamente te dice este libro es que normalmente utilizamos tres formas de fijar precios pero hay otras nueve que en realidad son las que me volaron la cabeza. La primera forma es costos más margen. Esto es una de las formas que más se utiliza en donde dice la gente a ver, esto me costó tanto y yo quiero ganar un 20% más entonces si me costó 100 puestos en Ecuador yo voy a venderlo en 120 y ese 20% es mi ganancia. ¿Cuál es el problema de esto? En donde te metes en una aplicación de precio en donde no estás considerando a tu cliente. ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Por qué deberían comprarte a ti? Y que normalmente viene alguien a ofrecer el mismo producto o servicio con un 15% de margen. Entonces no venden 120 si no lo venden 115 y te metes en lo que la teoría de los océanos azules y océanos rojos señala como una vorágine en donde el cliente que viene porque es barato te va a botar porque encuentra otro más barato. Entonces esta primera estructura es como que la que normalmente más se utiliza pero tiene el problema en donde no le consideras al cliente el beneficio que le estás dando para cuantificar verdaderamente el precio. La segunda forma es el precio basado en la competencia. Este normalmente se refiere a decir a ver mi competencia por este producto o este servicio está cobrando tanto voy a entrar a cobrar igual o a veces dice voy a cobrar un poquito menos para ser un poco más competitivos. Pero no hay un análisis de precio. Dentro de esta segunda forma de establecer los precios normalmente lo hacemos los abogados en donde dices chuta por un divorcio estos estudios jurídicos están cobrando tanto yo voy a cobrar igual o voy a cobrar menos o tal vez un poquito más por verme mejor. Pero vuelves al problema de la primera técnica de fijación de precios en donde no estás considerando cuánto valor le estás apostando al cliente o cuál es tu propuesta de valor hacia el cliente si no más estás viendo hacia los lados que hace la competencia lo cual puede complicar también este tipo de asuntos y que nuevamente es una técnica que puede llevarte a un océano rojo en donde estás solo peleando por precios no en un océano azul en donde tú estás solito nadando lindo porque tu propuesta de valor es totalmente distinta a la competencia. Pero esta es la segunda forma. El tercer punto es un precio basado en el cliente pero no precisamente en cuánto valor le estás aportando si no dices chuta estos tienen más plata y les calibro 8 honorarios. Normalmente esto suelen hacer cuando vas a ciudades más grandes y he conversado con ciertas personas por ejemplo en Yobamba, Latacunga, Bato, Cuenca en donde los precios en estas ciudades son peleados pero cuando te viene un cliente de Quito y Guayaquil hay gente que suele decir chuta estos descalibro más porque en Quito y Guayaquil pagan más. El problema de esta fijación de precios nuevamente no estás enfocándote en la propuesta de valor porque te contrata el cliente sino que te estás enfocando más en la transacción de que este man tiene plata y le puedo sacar más plata lo cual no termina siendo sostenible porque si es que tu producto o servicio no se está distinguiendo del resto el rato que tú haces una fijación de precios viendo cuánta plata tiene el cliente y hasta cuánta plata puedes sacarle no le estás ayudando, no estás generando valor sino que es una transacción pura y dura y que si el cliente no siente esa relación después marchas. Ahora, este tema de la propuesta de valor como lo entendemos en cristiano es entender más o menos cuál es nuestro factor diferencial por qué nos eligen a nosotros frente al resto de la competencia y con un ejemplo siempre se entiende mejor. Por ejemplo, en el tema de los registros de marca tienes muchísimos abogados digamos habrán 10 mil abogados en el Ecuador que hagan registros de marca pero por qué alguien debería elegirnos a ulpic.com para proteger su propiedad intelectual nosotros cuando entendimos nuestra propuesta de valor es que no estamos en el mercado del trámite de registrar marcas porque incluso no necesitas ni un abogado para hacerlo puedes hacerlo tú mismo te toma tiempo que ir a averiguar y que cometes error y que te observan y no estás pendiente del casillero y has tenido 6 meses de una notificación ahí que luego es un despelote y que te toca ver abogado en ciertos casos hay otros casos que los puedes hacer tú solo pero nosotros entendimos nuestra propuesta de valor nuestro cliente en ulpic que está en esa etapa inicial de que está huevado que me lanzo o no me lanzo nuestra propuesta de valor es darle mucho material para decirle dale mi hin y mucho material está en redes sociales en TikTok, en Instagram, en OnlyFans ya vamos, ya tenemos OnlyFans aguanten ya se viene esa movida también no va a salir mucho by the way para que estén tranquilas la gente que se asusta la verdad las cosas como son pero con ulpic lo que nosotros tenemos que entender es que nuestra propuesta de valor es este dale mi hin tú puedes aprende esto aprende esto mira este libro ta 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 y cuando estés registrando la marca la emoción que le vendemos dale vamos a estar bien vamos a estar seguros te estamos respaldando hacemos un proceso de búsqueda fonética extremadamente meticuloso pero que te sirve para no arriesgar tiempo y dinero en una solicitud de registro de marca que puedes tener problemas o que no vaya a ser comercialmente tan vendedora eso es en esencia una propuesta de valor porque te eligen a ti frente al resto ahora vamos a ver los otros nueve puntos de fijación de precio que aquí es en donde empieza a volar la cabeza ahora si viene lo chido el cuarto esquema se llama paga lo que te dé la gana y usted dice hijo de puta aguanta 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 ¿cómo hago que el cliente pague lo que le da la gana? todos van a querer gratis bueno aquí hay ciertas circunstancias cuando tú tienes ya una comunidad es decir ya tienes seguidores que valoran tu trabajo y que tienes una relación a largo plazo si es que estás emprendiendo y es tu primer negocio y lanzas esto todos van a sacarte gratis es poco probable que alguien te pague salvo tu abuelita o tu tía que dirían pobre mijín dale un dólar pero en esencia este paga lo que quieras el mejor ejemplo es lo que hizo Radiohead con su álbum In Rainbows que dijo vamos a sacar este álbum pueden descargarlo y vean ustedes cuánto quieren dar el tema de esto es que el 60% de personas obviamente se bajó el álbum sin pagar nada totalmente gratis pero el otro 40% de personas si hizo pagos precisamente porque son parte de la comunidad aprecian a Radiohead dicen oye estos manes son lo máximo esto es parte de apoyar al emprendimiento y vamos ahí y habían generado 1.8 millones de dólares por las descargas que se generaron Radiohead había ofrecido una versión de lujo del disco que había generado 3.8 millones de dólares hay que entender que estas versiones de lujo lo que hacen para quien la compra es sentirse más exclusivos más top lo que es básicamente comprarse cosas de esta marca que no ha pagado la pauta pero ya saben cuál es particularmente me encanta la marca si entienden este asunto de paga lo que quieras y tienes esta base de comunidad que te valoren y que estás buscando relaciones a largo plazo esta es una interesante forma de verla la quinta forma de fijar precios es gratis tisgra como te tagus y alguien nos preguntó el otro día ¿qué es tisgra como te tagus? tisgra es gratis al revés tagus es gusta al revés entonces gratis como te gusta tisgra como te tagus clases de calle gratis señor calamardo venga a ver entonces aquí dices pero como chuchas quieren que que de gratis esta huevada tengo que pagar el colegio de los guaguas como me estás regalando mi trabajo ahorita me saqué las gafas este evitando dice que estaban brillando para que no se asusten pero hay que entender qué empresas hacen esto y el mejor ejemplo es google google lo que hace es darte el sistema de búsquedas totalmente gratuitos el cual genera un gran tráfico de gente y luego ese gran tráfico de gente se lo venden presas por ejemplo si tú pones tengo goteras en mi casa los ecuatorianos sabemos que cuando hay una gotera o hay humedad que ya ves pucha que está medio medio húmedo alguna parte del tumbado lo que tienes que llamar al maestro ves es que te está trayendo permacil que este permacil ha sido más eficiente que el verde para el hambre que hace que no tengas el problema de goteras en tu casa que lo encuentras en www.pintulac.com.es o en los cientos de locales que tiene las casas amarillas de pintulac a nivel nacional pero si tú entras a google ves a veces salen anuncios o te salen recomendaciones pero te están dando un servicio gratis para revender y a las empresas que pagan publicidad ahí es en donde google genera otro ejemplo de esto que por ejemplo hacemos en Wulpi y se los contamos con toda consideración para que entiendan también es el asunto de los ebooks en Wulpi tenemos por ejemplo el ebook nuevamente del registro de marca que se lo vamos a dejar en la descripción y en los comentarios para que tú veas cómo crear una marca legalmente vendedora es un recurso que nosotros normalmente cobraríamos unos 50 dólares por ese ebook pero lo damos totalmente gratis ¿por qué? porque se cumple al igual que las búsquedas en google nuestro costo de generarlo es uno pero ya reproducirlo no es tanto no es que nos toquen cada transacción estar regalando un par de gafas lo cual ya hace que esto sea extremadamente complejo sino que es un tema de costos marginales bajos y adicionalmente cuando nosotros te damos ese ebook tú nos dejas tu correo y sabemos que ya tenemos un cliente al cual podemos ayudarle con registro de marca y como ya nos dejó sus datos sabemos que leyó el ebook de marcas legalmente vendedoras le mandamos una campaña de email marketing nos sale algún ad si le decimos pilas le aportamos más valor igual de manera gratuita y le decimos oye si quiero registrar tu marca aquí está el chatbot de multi.com pero es entender eso que es el gratis que es una especie de gancho pero siempre hacerlo con propósito de aportar valor de ayudar a la gente la sexta forma de fijar precios es la guerra de precios no me parece tan ético porque tú entras en esta cuestión a reventarles a tu competencia y que quiebren hay una marca le ponen el ejemplo en el libro que se llama Chang Hong que es una fabricante de televisiones chinas que tiene el 16% del mercado se mandó una reducción de precios del 18% en sus televisiones y reventó el mercado y pasó de un 16% de cuota de mercado a un 31% casi que duplicó lo cual es un crecimiento de mi hijo de flautas ahora lo que hay que entender de esto es que aquí tiene que tener cuidado hay una figura legal que se llama dumping en donde yo hago una reducción de precios más abajo de mis costos es decir estoy saliendo a pérdidas pero eso es un acto de competencia desleal que te puede meter en problemas brutales pero nuevamente no es ético está dentro del libro es bueno que lo conozcan tal vez lo podrían hacer si son una empresa de márgenes y tienen una gran estructura con ciertos productos y lo que bajan es su margen de utilidad pero es una juzgada extremadamente riesgosa no es que la recomendamos la séptima estructura es la de pensar en pequeño aquí dirán pero puta leer los secretos de la mente millonaria el libro que tanto recomiendas y dice piensa en grande aquí más que no pensar en grandes piensa en pequeño porque reduces un asunto a una mínima expresión lo cual lo hace más barato y piensas en grande venderlo en volumen el típico ejemplo de esto es iTunes había una época en donde no había Spotify y todos utilizábamos los iPods Charles el mundo no es el mismo de antes y la música los iPods tenías que bajarla desde iTunes únicamente bajo esa estructura y iTunes lanzó una genialidad que fue en vez de vender un disco digital que costaba 10 o 20 dólares lo que hacía es te vendía una canción que costaba 99 centavos y hay que tener cuidado en esta estructura que no sea como algo malo o de poca calidad sino decir oye este es un asunto más accesible con la misma calidad pero en vez de comprarte todo el álbum de Sharon la hechicera solo compras la canción pecado de Sharon por 99 centavos lo cual hace que sea mucho más accesible y puedas vender muchísimo más para quienes somos de la época de iTunes podrán entender esto y la idea es vean en su negocio alguna cuestión que estén vendiendo que la puedan hacer más accesible y que porque es más barato pero mantiene la calidad pueden venderlo muchísimo más la octava forma se llama rebajas automáticas esto es cuando tienes productos de moda o de temporada que la gente está loca por consumirlos como por ejemplo una nueva colección de camisas o si es que estás entrando en la temporada de playa y estás sacando unas gafas Draven especiales que parte de estos productos de sentirse exclusivo es tenerlos primero esta teoría de rebajas automáticas lo que quiere decir es yo saco esto en la primera semana al precio tope en donde todos quieren comprarlo y revientas el precio pero a los 10 días ya hago una rebaja del 25% y a los 10 días otro 25% en donde ya la gente puede tenerlo pero aprovechas mucho el primer boom de gente que quiere comprar y estar in con su ropa de temporada ¿qué necesitas para esto? precisamente una marca fuerte evocativa que la gente anhele tenerle y tal vez uno de los ejemplos es cuando uno va a los Estados Unidos normalmente la primera vez uno viaja se vuelve loco en esta tienda Ross que dice hijo de puta está en 4 dólares una corbata que en Ecuador cuesta 50 dólares puta que ofertón pero ahí vas viendo el tema de costos aranceles en Ecuador que la Calvin Klein que están vendiendo aquí es la la de la última de nueva temporada y la que están vendiendo allá son corbatas viejas incluso con diseños no tan actuales pero cuesta 4 dólares no es que soy alguien que sabe mucho de moda y de marcas más me dejo llevar y fluir la única marca que estoy comprometido y que me encanta porque te sientes y busca hacer comercio justo con los artesanos y proveedores es Bulldog Andino estamos ya con la marca desarrollando aún no hemos sacado productos hubo un agotamiento de stock con primeras pruebas pero por ejemplo tenemos esto que es el sombrero de paja toquilla que es una obra de arte ecuatoriana orgullosamente hecho todo el país y tenemos también las camisas que les va a poner el Stevitan por ejemplo pero si uno ve lo que pasa en Ross y que cuando va al mismo Calvin Klein en Estados Unidos le cuesta 30 la corbata ya o 40 ya que en todo cuesta 50 o 60 y además el tema de aranceles a los comerciantes de ropa les golpea y hay varias variantes y ya después cuando vas entendiendo mejor la cosa y conoces a gente que es mucho más fashion te dicen ay no yo no compro en Ross porque la ropa es fea dices pero es de marca y ya luego vas entendiendo otros asuntos creo que este es un punto interesante viendo a Calvin Klein lo que compras en Ross que es la tienda en Estados Unidos de ropa barata y lo que compras en el Calvin Klein de la aventura mall ves la diferencia de precios y puedes entender este tema de rebajas automáticas la 9 es pon tú el precio ¿qué quiere decir esto? básicamente esto se hace en cosas que son escasas como una noche de hotel si no vendo la noche de hotel del 5 de marzo hoy hijo de puta marché o si no vendo el asiento de primera clase o de executive business en el vuelo de Equa Air que pauta no pagada pero estos de Equa Air me voló la cabeza ya tengo una reunión el lunes para ver si hacemos marcas que impactan de ellos que probablemente son la primera aerolínea del mundo que tiene operación sostenible donde compensa el 100% sus emisiones de carbono y no salió en Estados Unidos no salió en Japón no salió en Rusia bueno Rusia ha hecho una huevada salió en el Ecuador y que son cosas de mucho orgullo y además dan pacari en el vuelo pero el tema de puntual precio no sé si les ha pasado cuando compran un pasaje y te dicen puedes hacer un upgrade de cabina pasas de clase turista al business executive y haz una oferta y yo lanzo una oferta de que puedo pagar 30 dólares porque me hagan el upgrade y la TAM lo que hace es lanza eso a sus 80 pasajeros que están en la parte turista sabe que hay dos puestos y dice veamos cuál paga más pero es preferible ese rato hacer esa opción para que alguien la compre y que no se vaya el vuelo vacío a que pierdas la plata dicen a ver lancen las ofertas aquí Nicolás Muñoz pasó 20 dólares está muy poco señor Esteban Villa pasó 25 pase la Esteban Villa primera clase que es una forma también de verlo cuando funciona cuando tienes bien es como ese vuelo de avión o esa noche de hotel que nunca regresará bueno medio romántico pero básicamente es eso es un poeta es un poeta la décima forma es el suscríbete y ahorra en esto el rey es de besos con Amazon el man dice que es más fácil mimar a un cliente a que se quede que el costo de adquisición de un nuevo cliente si ustedes vendes dentro de esta perspectiva el Amazon Prime es una de las formas en donde te ofrecen unos ahorros por vos suscribirte a esto y fidelizas al cliente lo cual hace que el cliente sea más satisfecho pero este es el modelo aquí también es donde vimos el tema de OnlyFans OnlyFans funciona bajo suscripción que si bien el 70-80% de la plataforma es no por no puedo decir en YouTube la palabra sé que nos banean ya estamos tomando cursos de cómo ser youtubers más estratégicos maravillosa jugada pero por ejemplo yo pensé a la larga una consulta conmigo de abogado puede ser costosa para un emprendedor pero si saco una suscripción en donde pagan todos los emprendedores 40 dólares al mes y vamos a ir subiendo información de valor y pueden ir haciendo preguntas y les respondemos y dentro de eso tenemos a 100 personas en la comunidad 100 por 40 son 4 mil dólares ahí es en donde dices oye esto puede estar interesante y es un flujo pasivo para la empresa en donde la cuestión de ahí es que sea un nicho que tenga las mismas necesidades por ejemplo emprendedores o hacer esto solo para restaurantes o esto solo para hoteleros para consultas rápidas tienen como que las mismas dudas en torno a empleados vistos buenos reglamentos contratos ciertos temas así y ellos se ahorran plata también entonces este es un modelo súper interesante el 11 es el premium snuff el típico caso de esto son las tarjetas de crédito top que por ejemplo hay un american express centurion o hay una diners club chapiro que yo solo he oído no la tengo lastimosamente aún aún porque hay que tener está que pensarlo en grande que es lo que te dicen estos manes es que estas tienen unas cuotas de entrada altas te cobran unas anualidades altas y solo entras por invitación pero te venden tanta exclusividad en torno a eso que funciona otro ejemplo es el iphone o los productos apple hay celulares chinos hay un xiaomi de 200 dólares que es mucho mejor que el iphone pero porque hay gente que aún busca el iphone que es un tema de estatus y aquí hay siempre el llamado de atención que hacemos en confinerencias si en tu círculo social todos tienen iphone tú eres de un círculo social extremadamente privilegiado que debemos de dejar de pensar únicamente en las siguientes vacaciones en miami y no solo pensar en ahora que iphone me voy a va a salir el 8 de marzo sino cual me compro que empecemos a pensar en torno a como hacemos que esos privilegios que hemos tenido que se traducen en oportunidades esas oportunidades puedan tenerlas mucha gente y creo que el llamado con este punto del premium es no es si tú lo estás vendiendo lo que tienes que saber es justamente dar este tema de exclusividad que alguien se sienta re top porque está pagando mucho más pero a su vez aprovechamos el punto 11 de fijación de precios para el llamado de atención siempre con femenerencias para que abramos la cabeza hacia que salgamos adelante pero sin dejar a nadie atrás un plan perfecto sin fisuras y el último la doceava estratégica es paga si te funciona por ejemplo Johnson & Johnson había sacado un tratamiento por 4.500 dólares contra la cura del cáncer pero dijeron que tú solo lo pagas si es que después del primer mes tienes un 25% de mejoras si es que no tienes nada no pagas nada ¿cuáles los beneficios dentro de esta movida? es que tú puedes tener mucha gente que le guste que lo tome el asunto es que siempre tengas algo que sea cuantificable que puedas medirlo y que tú puedas saber si realmente está la gente tiene un resultado enfrente a eso espero haberles volado la cabeza con estas 9 formas aparte de las 3 primeras que tal vez las estaban haciendo en su negocio de fijación de precios a que vean cómo es el arte de fijar precios que es realmente una ciencia pero todo va también de la mano de aprender a vender siempre les recomendamos el Vendes o Vendes de Gran Cardone que como que sintetiza mucho ciertas técnicas enfocadas en ayudar a la gente en crear relaciones a largo plazo no ser un mente de tiburón que solo quiere sacar plata y marchas sino ver siempre al futuro y recordarles el tema si usted está viendo esto desde su tipo Apple tienen internet de fibra óptica en la casa somos un grupo extremadamente privilegiado de la sociedad hemos tenido muchas cosas y debemos agradecer a nuestras familias a nuestros amigos por las oportunidades que nos han dado que nos han abierto puertas que el privilegio te puede abrir puertas pero para quedarte tú adentro ya necesitas esmero tuyo sacrificio tuyo tener cabeza tuyo porque nadie quiere un tonto aprovechado o un hijito de mami adentro si eres solo eso y no tienes nada que hacer sacan por más puerta grande que tengas para entrar nadie se queda adentro si no tiene algo que ofrecer pero el tema es que hay gente que ni siquiera tiene una puerta tiene una pared de cemento al frente y un mestizo nacido en Cuenca tiene muchas más oportunidades que un indígena nacido en el centro del país y lo que tenemos que ver y siempre llamado en confinaderencias es saquemos al Ecuador adelante pero sin dejar a nadie atrás ¡Suscríbete al canal!